Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! ¡Feliz inicio de semana! Hoy es el lunes 30 de octubre de 2023. Andeclip pide que identifiquen las clínicas que no atienden pacientes con dengue. El presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales Privados Andeclip, Rafael Mena, exhortó a las autoridades a identificar a las clínicas que rechazan a pacientes con dengue por razones económicas, como alegan funcionarios del gobierno, al resaltar que sus afiliados nunca han dejado de prestar asistencia a ningún caso. Finaliza plazo para proclamaciones de candidatos. Cuatro hombres y dos mujeres aspiran a la presidencia de la República. Este último domingo de octubre fue la fecha en la que venció el plazo para las proclamaciones de los candidatos pertenecientes a los distintos partidos políticos, razón por la que diversas organizaciones ya han definido oficialmente a sus aspirantes para los comicios del próximo año. Partidos disponen de 11 días para inscribir alianzas municipales en la Junta. Cerrado ya el periodo para que los partidos seleccionen a los candidatos que postularán en las elecciones del 2024, ahora disponen de tan solo 11 días, según el calendario electoral, para la inscripción de alianzas ante la Junta Central Electoral. El INDRI trabaja en investigación sobre el sargazo con el uso de imágenes satelitales. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, informó que avanza en un estudio sobre la distribución espaciotemporal del sargazo, específicamente en la zona costera de Bávaro Punta Cana, con el uso de imágenes satelitales y financiamiento del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Educación Superior. El Constitucional anula plazo de dos días de licencia por paternidad contemplado en el Código Laboral. El Tribunal Constitucional anuló el texto del Código Laboral, que reconoce dos días de licencia de paternidad a los trabajadores y exhortó al Congreso Nacional a establecer un nuevo período de duración que resulte más acorde a los principios de igualdad y razonabilidad. Solo quedan tres días para presentar propuesta a juez del Tribunal Constitucional. Faltando ya tres días para el cierre del proceso de inscripción, el Consejo Nacional de la Magistratura ha recibido las propuestas de 73 aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.